El tema de Cuba nos atraía mucho porque cumplía todos los requisitos que buscábamos, que era que fuera un rollo tropical, que pudiéramos incorporar un poco la arquitectura y el interiorismo también art deco que veníamos haciendo en el resto de hoteles, que era muy fresco, que Cuba lleva alegría, que queríamos algo diferente también a nivel musical, o sea que ha sido como perfecto la verdad. ¿Y qué pasó? Estamos en la azotea de uno de nuestros nuevos hoteles, el Cala Grasio, que rinde tributo a toda la cultura cubana. Partimos de un briefing conceptual, súper detallado, la verdad que ahí somos hiper, hiper detallistas y trabajamos con el estudio de arquitectura y diseño del Neo Design, que son los que también nos han ayudado con los cinco hoteles. Hace un proyecto decorativo, vamos haciendo varios cambios conjuntamente, a proyecto de ejecución, obra y primer cliente y a disfrutar. Lo que es el lobby, lo llamamos Buena Vista Social Club, las habitaciones de la planta baja son todo como garitos míticos de Cuba, como la bodeguita del medio, después la zona de desayunos, el jardincito que tenemos abajo en la zona de piscina, lo llamamos Little Habana, como el barrio de Miami, que aparte es esa unión que tenemos con Miami, Puerto Largo de South Beach. Primera planta, callos y playas, segunda planta, pueblos, luego la frotea, malecón, la zona de La Habana donde se ve la puesta de sol, lo cual es perfecto, porque aquí la puesta de sol es brutal. Nuestros hoteles están abiertos al público, de hecho tenemos agenda cultural siempre en los hoteles, casi como en el resto de hoteles, porque si no hacemos conciertos, si no hacemos cine al aire libre, exposiciones, pues aquí los martes hacemos clases de salsa, que el año que viene vamos a tener que poner un día más, porque está ya súper solicitado, y después los domingos para la puesta de sol hacemos música en directo cubano. Siempre lo que me ha pasado con todos los hoteles es que como que la realidad ha superado la ficción, cuando veo los renders es como wow, me da pepinazo, pero luego cuando abrimos quedamos súper, súper contentos, la verdad. Siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y bueno, seguir en Ibiza creando dentro de lo que podamos, ya va a ser más de cara a 2020, pero intentar incorporar algún otro producto hotelero diferente, siempre acorde un poco a todo nuestro concepto, y después fuera de Ibiza pues estamos con la creación de una marca urbana, para entrar en hoteles de ciudad, primero nos gustaría alguna ciudad española, como para primero, pues aquí a lo mejor para jugar en casa, y luego ya a lo mejor soñar con exportarlo a un Londres o Nueva York, pero una marca tipo pues hoteles donde ocurran cosas.